Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal. Hoy vamos a estar indagando alrededor del planeta, específicamente Perú, para ver cómo se presenta la intensidad de nubes alrededor de Perú. Ahí vamos a acercarnos con el mapita satelital para ver, analizar un poco, o ahí para poder visualizar un poquito mejor, ahí tenemos Perú, donde está ubicado, y como podemos ver, las nubes prácticamente se encuentran en la parte central, norte de Perú, y un poquito despejado hacia el norte, hacia el sur, como podemos ver también, un poco despejado las nubes a ver cómo, de dónde provienen, ahí como estamos viendo, del sur atlántico y una parte del norte atlántico. Habrá que ir viendo los próximos días para ver cómo va evolucionando la nubosidad alrededor de Perú. Bueno, amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante, y de antemano agradecerles su visita y apoyo.